Un correo electrónico de Salvador Ramos Bustamante, escrito en la antesala de la decisión que dio la candidatura de la Presidencia Municipal de Benito Juárez del Movimiento Regeneración Nacional a María Elena Hermelinda Lezama, Omar Lezama, revela la recomendación que pretendió ejercer el exdelegado nacional del PRD ante el líder nacional de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador, para que su yerno, Rafael Quintanar González, fuera el aspirante a la Alcaldía Benito Juarense. Inscribió su precandidatura a la Presidencia Municipal el pasado 24 de febrero, según consta en una invitación que subió en su página de Facebook para que lo acompañaran a su registro, que fue en las oficinas alternas que tiene Morena sobre la avenida Francisco y Madero o Ruta 4. La petición de su suegro López Obrador fue realizada ocho días después, el 3 de marzo, tiempo en el que el líder moral de Morena ya se había reunido con Mara Lezama en las proximidades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para bendecir su candidatura.